Pidiendo a Amazon unos palos de gol Eso nos costó lo que nos hubiera costado nada más los dos palos ¡Órale! Pues ahí quedaron, vean, este es el Drive Ahí tenemos al modelo ¡Buenos días de pedero! Persona de confinamiento ¿Cómo se encuentran ustedes? Están un poquito emocionados, pero a la vez no Resulta que, ¿se acuerdan? Que el viernes pasado fuimos a echar el golf En la noche nos lloró la locura Y terminamos Pidiendo a Amazon unos palos de gol Es que pues lo retamos Es que pues a lo mejor es si compramos unos baratitos Un kit así de súper ultraprincipiantes Nos estamos evitando estar haciendo como si fuera una rentita Pum, 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 pum Que eventualmente va a ser como si nos hubiéramos comprado ya Nuestros propios palos, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar Primero dijimos Vamos a ver una cosa que se llama Decathlon Que es una marca pues más o menos barata De ropa deportiva y artículos deportivos Pero costaba el kit de puros palos Como cuatro mil y cacho casi cinco mil Más la bolsa Más los calcetincitos Que aquí no se ven Pero estas dos maderas y el híbrido Llevan como un calcetincito para protegerlos Pues esos no lo traían, ¿no? Entonces al final te salía como en ocho mil pesos la cosa esta, ¿no? Y después dijimos A lo mejor podemos encontrar unos usados, ¿no? Y se me ocurrió no sé cómo llegar a Amazon Y nos salió muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato Eso nos costó lo que nos hubiera costado nada más los palos Y ya trae la bolsa incluida Y los calcetincitos que les digo Aparte que el otro set creo que era de seis piezas Este set es de doce piezas Trae el pot que es este negro Esto se los voy a enseñar Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco fierros Dos maderas y un híbrido Que es el cinco Vamos a abrirlo a ver Cómo está por dentro Por dentro La otra es que Obviamente Esos no son de mi talla Son mucho más cortos Esto es como cosa regular Pero la discusión que tenía con mi padre era que Pues al final es lo mismo Porque los que rentamos Son iguales Tampoco son de mi talla ¿Saben qué es lo más, más triste de esto del Tadeanos? Que los compramos Y se suponía que iban a llegar El miércoles Y los dos súper emocionados dijimos El mismo miércoles Nos vamos a estrenar Lo que no sé qué Y adivinen qué No podemos ir a estrenarlos Hasta quién sabe cuándo Y se ve bueno A mi papá le dice ranch A mi papá le dice ranch Ahí está Ahí estás Sale, 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 sale Oh, están padres La marca es Strata Creo que es como una submarca de Callaway Que es una marca más o menos reconocida De cosas de golf en general Órale Están padres A ver, te ayudo Al suelo Ahí estamos Ok Tiene patitas Obviamente Bien Oh Está bueno Está bien Exacto Y ya está armado Viene todo Está bueno eso Que no tenga tanto plástico Y tanto cartón Significa que la misma bolsa Los protege Bastante, bastante bien Ándele A ver, vamos a ir sacando Estos son los calcetinsitos que les decían Que es para proteger Ah no, el ibidio no lleva Solo lleva las maderas Bueno, ese es el drive Y ese poco Ah, miren, sí vienen Con una marca de que es un 3 Ese es el drive Creo que trae el pot por acá Ese es el pot Nunca hemos usado el pot Pero al range que vamos Tienen como una sección de pot Entonces ya podemos ir ahí también a probarlo Mi papá ya anda con todo Va rápido, rápido Falta este plastiquito Pero ya se lo dejamos Hasta que lo usemos Para que no se lastimen Oye, están padres Están súper, súper padres Vean, este es el 8 Ahorita les digo cuál es Porque la verdad es que no tenemos ni idea O sea, es que la verdad es que no salimos al campo O sea, solo lo usamos Para ir una vez más Al desestrés Pasar un buen rato Y pues sea más padre De tener nuestros propios palos Son igualitos A los que usamos en el range O sea, la distancia Son como la medida regular Creo No soy un experto en esto Pero creo que alguna vez nos dijeron Que si quisiéramos más largo Lo que tenemos que hacer es El mango Como que le pone una extensión O sea, no es comprar Un palo más grande Si alguien sabe de golf Y estoy equivocado Corríjame allá abajo Pero a nosotros en una tienda Nos dijeron que nada más es Como una extensión en el mango Y con eso Ya la armamos Pues ahí quedaron Vean, este es el drive Este es el 3 Este es el 5 Híbrido Tenemos un 9 Este es el 9 Acá está el 8 Vamos a ordenarlos un poco 9 8 7 Que es este de acá Este es el 7 Este es el 6 O sea, una vez más 9 8 7 6 Tenemos el pot Y este, no sé cómo se llama Es una P Pero no sé Que signifique Realmente esa P Como pueden darse cuenta Somos súper principiantes Aparte que la bolsita esta Trae un chorro de cos Miren, acá trae una bolsa Acá trae toda esta Órale, esta gigantesca Para que pongan pelotas Guantes Lo que quieran Acá tenemos otra bolsa Por acá Otra por acá Acá Y otra Dice mi papá Que eso está bueno Porque su idea También como que Si vamos A ver Justo eso O sea, como para ir a Practicar Echa sus cosas ahí Y ya no las dejas en la mesa No te estorban en los Pantalones ni nada Y muy a gusto Puedes estar ahí Aparte que también Podemos echar nuestros Guantes Ya no tenemos que estar ¡Ah! Se me olvidó el guante Agarras Y lo metes ahí Y por acá Esto No sé cómo se cuelga No tengo la menor idea Yo creo que así, ¿no? O sea, como que metes Un brazo por aquí Como que así, ¿no? Ahí tenemos al modelo No, te lo pusiste Bueno, lo puedes usar así Yo creo que también Creo que así lo usan Pero no Ese brazo va aquí O sea, así Mete el brazo Ahí mero Ahí estás Digo, si quieres Te lo puedes poner como maleta ¡Ay! Que se me cayó ¡Órale! Nos vemos más Ya nos vamos Nos vamos a practicar Aquí en el jardín Cuidado No pasas, no pasas No pasas Vaya hasta pronto Todas las modalidades De cómo usar Su mochilita Está buena, ¿no? Está súper padre Ah, le faltó ponerle esto Para Los calcetinsitos estos Es muy buena compra, padre Tendremos que esperar Para poder usarlos Pero ahorita se den bien Hay que comprar unas pelotas Para el jardín Ahí sí ¡Pah! Sí, ¿no? ¡Pah! ¿Van a volar? ¿No crees? Se van a dar a los vecinos Que sé que compres un pot Un pot Le dice mi papá Que compre en su oficina Como típico contador Que tiene así como su jardincito Que es su pot Cuando su estrés se separe Y se ponga allá a practicar Bien, te voy a poner esto aquí Junto con Todo lo más Que le tengo que llevar María de reciclado Esto es para sus ventas De garage que hace Ya tenemos hasta aquí Todo un stock de cosas Que le tengo que llevar Pero como no la he visto Con esto el coronavirus Pues no se le he podido llevar Pero a ver si en la semanita Nos damos una vuelta Para que se lo lleve Y pues ya pasó a verla, ¿no? Porque los dos andamos En nuestras cuarentenas Independientes Y vean nada más aquí Ya también andan listas Va a ser mi mamá Y mis hermanas ejercicio Yo ya hice esta rutina En la mañana La rutina del día de hoy Consiste en For time Que es por tiempo O sea, tienes 60 minutos Es el time cap En 60 minutos Tienes que acabar esto Si no acabas el ejercicio Te fregaste Y en donde te quedaste Ahí le paras En cuanto acabes Con esos 100 y 100 sentadillas Y burpees Ahí ese es tu tiempo Con eso acabaste Mi tiempo fue 37 31 Ahorita que empiezan A hacerlo mis hermanas Les comento En cuánto tiempo Si es que lo acabaron Lo hicieron Y si no lo acabaron En qué punto se quedaron Porque esa es la otra O sea, el score se mide en Si lo acabaste Pones tu tiempo Si no lo acabaste Entonces pones Me quedé en No sé 80 o 60 días Entonces ya sabemos Que hiciste 50 burpees Y 80 o 60 días O me quedé en El segundo set de burpees En No sé 20 burpees Entonces ese es como tu score Y ahí te vas midiendo Poco a poco Y lo padre de eso Es que se hace como una competencia Entonces Ay no manches Le gané tal Quedé en tercer lugar Cuatro lugar Y ahí vas como que Encontrando el ranking ¿Cómo vamos a hacer eso? Si quieren Pueden hacer eso Es como que Todos los días Subir nuestro workout Lo hacen en su casa Y en los comentarios Van poniendo Cómo fueron quedando Y ahí podemos ir viendo En qué lugares Van quedando Y los primeros lugares Siempre cuando sean honestos Se llevan su saludo En el siguiente video Comenten ahí abajo Si les gustaría Que empezáramos Esta dinámica Para la cuarentena ¿Ya empezaron? Échale ¿Tú las estás ahí viendo Miquis o qué? Muy bien Que todas las hagan bien Hasta abajo No hagan trampa Las cuenten bien Tú chécala ahí por favor Échale Échale Ya les traje estas cositas Van echando Cada 10 A su frasquito Y así no pierden la cuenta Las 10 Las hechas No sé cuántas lleven Ahí las echan Ahí están mamá Venga, venga Sin parar Echen las que lleven Ahí a su frasquito Miren hasta sus aguas Aquí tienen No sé cuál es de cuál Salud de servicio 5 estrellas ¿No faltan 10? Sí ¿Cuántas? 20 Venga, rápido Ya acabó Andre con 21 ¿Qué? 20 20 17 17 Y mamá 21, 40 Y la guacha Ahí va Venga La guachita Lo lograste Muy bien Acabamos con los ejercicios Si lo hacen Ya saben Comenten ahí abajo ¿Cuántos tiempos hicieron? 20 ¿Qué? 29 29 Bastante bien Anduvimos más o menos Todos ahí Por un rango De unos minutillos Pero alrededor De los 30 Y pues hasta aquí Llega este vlog Tendenos Muchas gracias por estar aquí Espero se hayan divertido En su cuarentena Si es que la están haciendo Ahí abajo están mis redes sociales Vlogs 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9 Ya sé como hoy En el video siguiente anterior Suelta Ricky Descansa Bye Si lo echas de regreso Cambien de pierna Y lo mismo Tocan su pierna Pasa Tocan su pierna Creo que más bien Mi papá quiere ser caddy Más que Practicar golf No